Chicos, no olviden echarle un ojo a la pestaña comunidad aquí del canal Estaré publicando regalitos ahí, eh, pequeños regalos para ustedes, espero que les gusten mucho Y cuando digo echarle un ojo, no quiero que se queden tuertos, solamente que la estén checando todos los días Para que ustedes estén participando y estén ganando cositas épicas como tarjetas de Rix Ya está disponible desde móviles y desde computadoras, así que checala y solamente les digo de que suerte ¿Cómo están mi gente hermosa, mi gente preciosa del día? Hoy estoy aquí con un hacker LOL Chicos, antes de todo les quiero comentar de que este hacker, pues sí, como pueden ver, es súper poderoso Es como muy loco Y les quiero decir de que, pues sí, venimos a Tokio, o sea, soy hacker por fin Muchos me están diciendo, Andro, yo quiero que tú seas hacker, pues ahora sí soy hacker, papu Oh yeah Y como les digo, chicos, ahora solamente quiero que todos dejen su like si quieren que les pasen los hacks Sí, por fin soy hacker Quiero que este video, pues, por lo menos tenga, no sé, a ver, vamos a ver Ustedes díganme cuántos likes, a ver, si ustedes tienen muchos likes, pues yo, pues este video tiene muchos likes Pues yo voy a, ¿cómo se dice? Voy a, voy a, voy a hacer un video enseñándoles cómo instalarse los hacks, cómo tener hacks aquí Y nada, chicos, como les digo, o sea, está súper chido así Oh, what the fuck Voy a quitar estas cosas No sé qué estoy haciendo con los hacks Oh, estoy súper, súper chetado Wow Como pueden ver ¡Guay! Casi muero Y pues sí, chicos, dependiendo cuántos likes tenga este video Pues vamos a meternos acá, no sé, a un juego, no sé, jaybreak Y vamos a, vamos a hackearla Entonces, pues nada, solamente les digo Yo pienso que pueden quedar videos bastante épicos Eh, obviamente no sé qué pedo O sea, como les digo, si dejan like, pues yo voy a hacer eso En este caso, pues, solamente es como un video de sí introductorio Como con mucho spoiler Espero que les guste mucho Y solamente, como les digo, si quieren que hagamos este video Pues tienen que dejar su like Es lo único que tienen que hacer Dejen su like, chicos Y nada, ¿qué les puedo decir? La verdad, muchas gracias por, por estar acá en el canal La verdad, se los tengo que agradecer mucho Eh, la única, la única cosa que les quería decir Es de que, pues sí, o sea Espero que no se lo tome bien Solamente haremos como cosas Haremos el bien con los hacks No piense que voy a abusar de la gente que no Miren, what the fuck, qué pedo Están aquí, ya, ya, como les digo Ya están haciendo cosas extrañas aquí Pero bueno, como les digo Eh, solamente les digo de que dejen su like Eh, si ustedes dejan muchos likes en este video Pues yo lo que voy a hacer es traer ese video Espero que les guste mucho Y entonces, eh, pues nada Solamente los espero ahí Dejen su like todos ahí en este momento Y les quería también comentar De que estén muy atentos Sobre todo, eh Solamente dejen su like, chicos Rapidito, bajan el video Dejan su like Y ya, es todo lo que tienen que hacer Muy fácil, muy sencillo Y para toda la familia Eh, les tengo que decir de que Pues sí, o sea Les tengo que decir que sí O sea, solamente tienen que dejar su like Así que deja tu like en este momento Si quieres que hagamos ese video Es más, lo quiero hacer en directo Así que estén muy pendientes de los directos Por fin, soy hacker Muchos me están diciendo Android, piden los hacks a tus amigos Yo sé que Desde cuándo podía haber sido hacker Pero Pues no se los había pedido Porque Pues sí, o sea Es que no O sea, es como cuando tienes No sé Tienes ganas de Ir al baño Y estás cerquita del baño Pero nunca vas Y finalmente decides ir Ya cuando estás cagando Así que Bueno, solamente les quiero decir De que todos aquí en este momento Dejen su like Y si dejas tu like Pues vamos a hacer ese video Y también les quiero decir De que en este momento Pues me acabo de crear un Instagram Así que Pues si me quieren seguir en Instagram Se los voy a poner aquí en la pantalla Eh O sea No, no se los voy a poner en la pantalla Se los voy a poner en la descripción de mi video Eh Para que Para que vayan a seguirme Se los voy a poner en la primera link O sea, el primer link O la primera línea Que va a ser ahí de la descripción Ahí les voy a poner mi Instagram Todos vayan a seguir Ahorita voy a poner mi Ayroba aquí Para que me sigan Todos siganme chicos Los que me estén siguiendo Les voy a pasar también los hacks Vamos a hacer una dinámica Bastante chida Como les digo Y nada Espero que les guste mucho Lo importante es divertirnos Y tengo todos los hacks Que ustedes pueden imaginar Tengo un hack El cual pues O sea Si ahí hay un jugador Yo les puedo hacer que salga Como una patrulla Lo suban a la patrulla Y se lo lleven al infinito Y se muere O sea Hay muchos hacks Así que pues nada Solamente les quiero decir De que esto va a estar súper épico Es como algo nuevo en el canal Eh Quiero traer esto Para ver si les puede gustar Si no les gusta Pues no lo traigo Y ya Es solamente como algo Para prueba Y quiero ver si a ustedes Les gusta mucho No olviden dejar su like Por esta increíble policía Guapa y hermosa En bikini En un día nublado Y nada Solamente les quiero decir Muchas gracias por todo Gracias por estar apoyando Tanto el canal Tanto como lo hacen día a día Y nada Solamente les quiero decir eso Ah y también agregaron Una nueva función Aquí en YouTube De la comunidad Es una nueva pestaña Aquí del canal Por si quieren checarla Estaré publicando nuevas cosas Todos los días Así que estén checándola ahí Es como un No sé Es como un Twitter del canal O algo así O donde pueden estar checando ahí Las publicaciones Son publicaciones Es como poner un tweet Pero aquí en YouTube Estén checando ahí Eh Creo que para que Ustedes estén pendientes De ahí solamente Tienen que darle O sea Ustedes tienen que meterse A la pestaña O tener las notificaciones Activadas Realmente no lo sé Pero estén pendientes Porque estaré publicando Tarjetas de Rixi Y puede ser que también Por ahí Publique el link De descarga Directo a Mega O a Mediafire Dígame por dónde Les gustaría que se lo pasara Por Mega O por Mediafire Las cositas estas Que tengo Entonces por nada Solamente les digo Muchas gracias por todo Yo digo que mejor No sé O sea Yo realmente los quiero Solamente para Diversión No piensen que para Abusar de los que no tienen Hacks Ni nada de eso Es algo pues muy Delicado En pocas cosas Pero lo vamos a utilizar Con permiso Obviamente de los desarrolladores De los juegos Y todas esas cosas Así que Por nada Si nosotros vemos Algún hacker Y todo eso Los vamos a eliminar Con los hacks Vamos a hacer el bien Y pues Solamente les digo De que el Jing y el Yang Se va a cumplir en Roblox En este caso Nosotros somos los hackers Buenos Y nada Solamente les digo De que dejen su like O si no los voy a hackear Así que por nada Yo me despido Con hice mucho Los quiero mucho Bye